¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Excelente lunes, excelente inicio de semana, hoy 28 de febrero del 2022, segundo mes del año que se acaba. Recientemente el Instituto Nacional Electoral de Quintana Roo aprobó la instalación de cuatro casillas especiales para la revocación del mandato que será realizado el próximo 10 de abril. Le cuento, las cuatro casillas especiales serán usadas para todas las personas que estén de tránsito en Quintana Roo. Una se instalará en la ciudad de Chetumal, en el gimnasio Lohuechukum. La segunda se instalará en Playa del Carmen, en la terminal de autobuses. La tercera se ubicará en la Plaza Maya, que está ubicada entre las avenidas Cabá y Portillo. Y la otra, la cuarta casilla, será instalada en el kilómetro cero de la zona hotelera. Estas cuatro casillas tendrán mil boletas para ser utilizadas el próximo 10 de abril. En Quintana Roo se van a instalar aproximadamente 800 casillas, 322 básicas y 427 contiguas y las cuatro especiales. Le cuento, las personas que inician su apellido con la letra B son los elegidos para ser partícipes el día de la elección. Son más de 7 millones de personas que van a ser contactadas para ser partícipes en las casillas el próximo 10 de junio. Por cierto, ayer, domingo 27 de febrero, en el Zócalo de la Ciudad de México, un grupo de personas estaban apoyando a Andrés Manuel López Obrador para que esta revocación de mandato se lleve a cabo. Ha habido mucha polémica al respecto, pero como siempre, el señor, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con el apoyo mayormente de las personas que reciben apoyo, seamos sinceros, pero en fin, el próximo 10 de abril usted puede asistir a las urnas para decidir si continúa o no continúa el presidente de la República en funciones. Pero ya hemos platicado con abogados y nos dicen que es una tremenda vacilada, porque realmente el caso de que la gente decida que no es que se vaya, el presidente no puede irse. O sea, tendría que ser hasta el próximo sexenio. Entonces, más que nada, las personas, los ciudadanos, los abogados, los analistas, lo que platican y es una razón que más publicidad, que sin duda alguna servirá como de parámetro, para el próximo 5 de junio, que es cuando se eligen gobernadores en seis estados de la República. Soy Sergio Masté para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.